Ella, ella Cuando me levanto tengo en la mente Cuando me levanto tengo en la mente Toda la palabra de mi mamá Ella me dijo que si buscaba Que si buscaba la iba a encontrar Cuando me levanto tengo en la mente Toda la palabra de mi mamá Ella me dijo que si buscaba Que si buscaba la iba a encontrar Yo quiero la vida Yo quiero la vida de artista Diamante bailando La nueva ola surfeando Cadena en mi cuello Yo quiero un poco de ello Modelo y foto No quiero más que era roto Yo no quiero amor y no quiero nada de eso Quiero que me quieran pero no por mi progreso Si no me quieren pues no me pidan los besos Yo no quiero short y bandida ni gata Lo que quiero es moni plata Yo no quiero bandida ni gata Quiero rock de menas Un par de marcas buenas En mi camiseta Sidor besos con alcohol Tan lejos, tan cerca Soñando con el millón Que canten afuera Todo aquel que me humiló Estrella de rock and roll, sueño con ser el mejor Trato de descubrir que se siente ese yo Trato de descubrir lo que siente un campeón Amor con mis temas, haré que sepas quién son Mi hijita, relectra, hará sentir el temor Si miras afuera, somos un solo huracán Huracán, huracán Yo no quiero amor y no quiero nada de eso Quiero que me quieran pero no por mi progreso Y si no me quieren pues no me pidan los besos Yo no quiero short y bandida ni gata Lo que quiero es moniplada Yo no quiero bandida ni gata So empty, distorted, only one I tend to trust is me You left me, contorted, broken down in within too hard to breathe I promise my mother I'm gonna make it, ain't no bother I'm honest, so underneath the weather Dang, I won't let conquer My mind resembles a fractal, it's fine I'm so broken inside, I don't even want to try Starting new, I didn't think that I could feel Oh so numbing, it's so unreal I see red and words are still Yo quiero la vida, yo quiero la vida de artista Diamante bailando, la nueva ola surfeando Cadena en mi cuello Yo quiero un poco de ello Motelos y fotos No quiero más por el rojo Yo no quiero amor y no quiero nada de eso Quiero que me quieran pero no por mi progreso Y si no me quieren pues no me pidan los besos Yo no quiero short y bandida ni gata Lo que quiero es monibulada Yo no quiero bandida ni gata Chci žít u mělecký život, nestáhrat se, co říkám Chci rítla u zúru, nezdávat se snu, co já teď mám Co si přeju, co chci já Chci si lítat mezi mraky a nespatnout du factdown Jsem Likaro, jsem Haim A mi říkala si, že se nemám zdávat nikdy fajn Chci rítla u zúru, nezdávat se snu, co já teď mám Co si přeju, co chci já Chci si lítat mezi mraky a nespatnout du factdown Jsem Likaro, jsem Haim A mi říkala si, že se nemám zdávat nikdy fajn A teď jdu za svými sny pořad dál Nechci litovat těch demonů, co mám Pořad tlacky pod noham a jdu furt dál Furt to není dokonalý, ale jednou bude hej Jednou budem zářit hej Věř mi mám, že to nezdáv, nikdy nezůstanu zde Budu zářit jako věty, jako diamanty Hej, pod světlami, refraktorů, budu ptát se, jak to jde Chci žít u mělecký život, nestáhrat se, co říkám Chci mi v hlavu zůru nezdávat se smut, co já teď mám Co si přeju, co chci já Chci si lítat mezi mraky a nespatnout du factdown Jsem Likaro, jsem Haim A mi říkala si, že se nemám zdávat nikdy fajn Chci mi v hlavu zůru nezdávat se smut, co já teď mám Co si přeju, co chci já Chci si lítat mezi mraky a nespatnout du factdown Jsem Likaro, jsem Haim A mi říkala si, že se nemám zdávat nikdy fajn Konec